Vamos a hacer contacto ya con el director del Sistema Nacional de Protección Civil, José Donderis. Adelante, buenos días. Se está registrando un fenómeno de vientos fuertes con lluvias a nivel prácticamente nacional. Buenos días. Bueno, primero que todo, mandándole un mensaje de tranquilidad. En estos momentos ya el sistema de mal tiempo ha ido bajando su intensidad. ¿Aló? Estamos escuchando. ¿Aló? Sí, estamos en directo en Next Noticias, lo escuchamos. Sí, en estos momentos el sistema de mal tiempo ha ido bajando su intensidad, mejorando las condiciones climáticas. Este fue un sistema de mal tiempo que se venía desplazando desde el área de Gunayala, con el procedente de 60 y 70 kilómetros por hora y que generó ráfagas de viento entre 20 y 25 kilómetros por hora. Hasta el momento lo que se ha registrado en el área de Ciudad de Palamá, en el sector de San Miguelito, dos árboles que han caído sobre la residencia, uno en Matel y Tornalde. Y tenemos un desprendimiento de techo en el área de Pedregal en estos momentos. Y estamos levantando la información para coordinar con el Ministerio de Vivienda para el apoyo de estas dos residencias, uno en Chepo y la otra en Pedregal, que se vieron afectadas. El sistema se desplazó hacia el área de Panamá a Oeste, donde arrojó una gran cantidad de lluvia, que no obstante no se reporta ninguna otra afectación. En el área atlántica, alrededor de las 11 de la mañana, se generó una tromba marina, que se disipó después de 5 a 7 minutos frente a Isla Galeta. Y posteriormente a esto, una lluvia que generó que estas residencias se vieran afectadas. En realidad, en este momento, esta es la situación que tenemos. ¿Preliminarmente no se sabe si hay alguna persona afectada o algún herido en estos puntos que ha mencionado? No, no hay heridos, no hay heridos. Eso lo tenemos ya corroborado. Lo que estamos en este momento es trabajando con la remoción de escombros sobre los árboles que dos de ellos cayeron sobre la residencia en el área de San Miguelito, los otros dos en día, los equipos están despagados en estos momentos, y las evaluaciones de daño y análisis de necesidades que se tienen sobre Chepo y Pedregal en las residencias que se generaron desprendimientos desde el área de la costa atlántica. Estamos verificando tres residencias que se, aparentemente se afectaron con desbordamiento de agua en el daño pluvial y hasta la información preliminar es de que es por obstrucción de los delenajes pluviales. Señor Rondelis... Tenemos hasta el momento la condición, tanto en Colón como en Ciudad de Palomar, vuelven a la calma posterior a estas lluvias que se dieron en horas de la mañana y es una llamada a tomar las sedes y estamos dando las medidas de prevención y preparación frente a la temporada lluviosa 2016. Ustedes están pidiendo prevención en este momento y que la gente esté atenta. Claro, constantemente. Nosotros estamos emitiendo en base a los boletines y hay que felicitar a la hidrometeorología de TESA, el cual advirtió en horas de la mañana tormentas de desenvolvimiento rápido. Probablemente esto no se entendía muy claro. Lo que estábamos viendo nosotros era la posibilidad de unas tormentas con lluvias, pero también acompañadas ráfagas de viento. Y fue lo que se evidenció y lo que permitió que los equipos de emergencia estuvieran preposicionados en algunos puntos y la ayuda llegara lo mucho más rápido. ¿Van a seguir de esa manera en ahí, como se dice, stand-by, por lo que pueda suceder en el resto del país también, o solamente en Panamá, Guna y Ale, Colombia? Actualmente lo que nosotros hemos visualizado es que para horas de la tarde podemos tener una lluvia en el área de Chiriquí, en Bucas del Toro, Veragua, que es lo que se nos ha informado. Estamos muy pendientes a esas tormentas, que se presentan en horas de la tarde, pero hay que mandar un mensaje de tranquilidad. No son lluvias típicas, comportamientos típicos de nuestra temporada lluviosa. No hemos visto todavía ningún evento extremo que no haya ocurrido antes, pero la posibilidad tiene que tomar y poner en su parte, tomar las medidas de prevención y preparación frente a la temporada lluviosa. Muy bien, muchas gracias, señor José Donderis, director del SINAPRO, del Servicio Nacional de Protección Civil. Ya lo saben, sobre todo a mantener la calma, Guadalupe, ese es el mensaje, esto es propio de la temporada, y simplemente pues a ser precavidos. A seguir las precauciones ya mencionadas.